Música Mira, nosotros desde hace mucho tiempo ya, la coproducción la entendemos casi como una necesidad. Hoy para producir hace falta muchísimo dinero. Entonces cuando se coproduce es cuando hay un 50-50 a la hora de la negociación. Si el interlocutor que tengo enfrente no tiene capacidad económica para poner la mitad o casi lo que yo pongo, la coproducción se circunscribe única y exclusivamente cuando hay un festival o hay otra entidad superior que sí va a valar o sí va a poner el dinero que hace falta para producir. Personalmente es una de las cosas que más me ha apasionado hacer coproducciones, encontrar artistas. A ver, yo considero que cualquier proyecto tiene que surgir y tiene que tirar adelante a partir de la complicidad entre varios partners. Esto es una cosa que hace muchos años que estamos haciendo en la danza. Precisamente la danza es muy internacional en el sentido de que siempre ha tenido muchos partners europeos. Nosaltres hem entès que en aquest moment, almenys en aquesta situació del panorama de la danza actualment a l'estat espanyol, era més interessant entrar a coproduir amb companyies existents perquè d'alguna forma potenciaves la creativitat local. Una coproducción es simplemente, como se ha visto muchas veces, un término económico. Es decir, yo pongo el 30 y tú el 70 y me intercambio, tú me traes el director y todos los actores son, digamos, una coproducción entre México y Brasil. Es que venga un director de Brasil y todos los actores sean del otro país. ¿Qué es lo que marca Iberescena? Que como mínimo, monetariamente hablando, económicamente hablando, la que menos ponga, ponga un 20. Pero el intercambio es mutuo. Esa es la idea de ver cómo trabajan ellos desde la producción, ver cómo trabajamos nosotros. Creo que también el concepto de coproducción, por lo menos para mí, es un concepto que tiene hoy dos cuestiones importantes. Integración artística, si no hay artistas de esos dos lugares, si no hay mestizaje, no hay código, me parece que es una cosa, podríamos llamar, pues simplemente, por ejemplo, algo que está tan de moda ahora, que es que determinados festivales dicen que coproducen. Para mí es una mentira, porque lo que hacen es que pagan un poco más al grupo para tener el bolo asegurado en su festival, pero no hay ningún concepto artístico ahí de gente del lugar. Si hemos de trabajar en la xarxa, a la vegada estamos pensando que las coproducciones es una manera de ayudarnos mutuamente. Ya no podemos trabajar, potser, tan individualmente como hasta ahora y, potser, sí que hemos de buscar más alianzas. Y entonces, por eso te digo que la coproducción para mí tiene elementos económicos, elementos artísticos y elementos de discurso luego de la propia distribución. ¿Dónde vas a ir? También es verdad que el concepto de coproducción se ha ido desarrollando y encontrando otras maneras de hacer. Por ejemplo, hace unos años no existían los centros de creación en España, actualmente existen los centros de creación, no solo en España, sino en toda Europa, que son los lugares donde permiten buscar recursos para los artistas y poner énfasis no únicamente en el producto final, que sería mucho más lo que estaba vinculado a lo de la coproducción, que era la exhibición, sino al propio proceso. Lo que intentamos primero es decir, viabilidad. Si tenemos un coproductor, lo que intentamos es que el 50 o el 40% nos venga de otro coproductor. Si puede ser de fuera de Cataluña, mejor. ¿Por qué? Porque obligas a que entonces el otro coproductor rentabilice esta producción y la lleve a Madrid. Tú puedes hacer también la preventa, coproducción o preventa. Es decir, tú hablas con el Centro Cultural San Cugat y le dices, mira, me haces la escenografía y yo te hago un bolo gratis, por ejemplo. Mira, yo creo que lo importante es que los coproductores o los colaboradores de un proyecto ayuden realmente al proyecto y qué es lo que necesita el proyecto. Cada proyecto necesita una cosa diferente. Cuando ! 1 2 2 3 Gracias por ver el video.